Voy buscando estímulos, no voy a prostíbulos, los jodidos nervios, me tienen comida. Esquivo canciones, luego pienso el título, boto mil renglones, le empacho de químicos, los tengo fresquitos. Los tengo fresquitos, receta de entraña, así me doy caña. Te hace tranqui, prada, te quemas neuronas, yo va afuera, no sé, se está bien en casa, joder, estudio la jugada siguiente. Estudio la jugada siguiente, y un mono que me saca los dientes, esta movie es solo pa' valientes. Dos días sin fumar, me subo por las paredes, soy el puto Spiderman. El doctor dijo, te mueres, yo no quiero palmar, aunque ya esté muerto, esta realidad me vale, no quiero más cuentos. Estudio la jugada, me subo por las paredes, soy el puto, me subo por las paredes, soy el puto. Estudio la jugada, me subo por las paredes, soy el puto.